Saludos compañeros, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy vamos a aprender a realizar un ornamento. Vamos a hacer un ornamento o hacer ciertas formas que son más complejas a la hora de hacerlas en modelado. Podemos hacerla en escultura digital, ya la haremos en otro momento, pero ahora mismo quiero hacerla en texturas, quiero trabajar con las texturas. Esto es dedicado a los videojuegos. En los videojuegos no se permite casi sobrepasar la cantidad de polígonos que nos indican en cada en cada sitio, porque debe escupar poco espacio, entonces debemos tirar de texturas y de relieves para generar esas formas que no hemos podido generar con la geometría y vamos a intentar darle relieve. Vamos a usar el Krita, me he decidido a usar el Krita porque creo que es un programa que es open source muy funcional. Bueno una vez que hemos hecho el ornamento dibujado en el Krita, lo vamos a pasar al Blender, le vamos a dar un poco de relieve utilizando un nodo BAM y ciertos nodos combinados de cierta manera para que se vea en nuestro nuestro modelo, nuestro nuestro dibujo o ornamento se vea correctamente. Dejo con el vídeo, que lo disfruten y adelante vídeo. Bueno vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es crear una UV nueva para poder dibujar encima. En el workspace vamos a UV editing, nos vamos al menú de propiedades, de edición de propiedades que está a la izquierda y donde pone el object data, pues pulsamos. En object data que tenemos esta opción, tenemos, ya lo hemos visto aquí donde se proyecta la UV y aquí es donde se ve el objeto. Si yo presiono tabulador, siempre tiene que ser en tabulador, podemos ver la margin que había hecho con la anterioridad que está en esta UV map. Aquí vamos a crear una nueva UV, vale. Para crear una nueva UV, me voy al más y le pongo un nombre, vamos a poner decoración. UV, por ejemplo. Selecciono la cámara aquí abajo y le voy a decir que me proyecte el objeto a la vista. Presiono, para que se proyecte en esta vista, presiono la U con el objeto seleccionado y le digo, una vez que lo hago ya está proyectado a la vista. Voy a hacer un poco, aprovecho, presiono la A y le digo que lo quiero un pelín más grande para poder trabajar cómodamente. Aprovechar esto es importante hacerlo porque después cuando vayamos a dibujar, pues lo vamos a agradecer. Incluso, ahí. Una vez que lo tengamos, tenemos las dos vistas, tenemos esta y tenemos la que hemos creado ahora mismo, que sería esta. Yo esta imagen quiero sacarla afuera, quiero poder dibujarla desde el Krita, que es el problema que hemos usado para poder hacer los ornamentos. Me voy a UV y en la parte de aquí abajo exportar UV layout, pues lo guardo. Vamos a poner aquí arriba. Vamos a poner, por ejemplo, UV para decoración. UV para decoración. Le damos a exportar UV layout. Bien, he hecho una cosa, cuando lo he exportado, he tardado un poco porque lo he exportado en 4K. Por ejemplo, vamos aquí a UV otra vez, export UV layout. Y aquí te permite, estaba en 2048, lo puse en 4048, porque como vamos a hacer los ornamentos, si lo acerco a la cámara se va a ver raro un 2000. Entonces hay que hacerlo en 4000, ¿vale? 4K, para poder trabajar, pues, más cerca del objeto, ¿vale? En realidad, cuando vayamos a hacer la escena, lo vamos a separar y no lo vamos a ver. Pero para practicar y verlo de cerca, ver cómo se pueden hacer este tipo de cosas, vamos a hacer con alta calidad. Pero no necesitaría que fuera así para una escena, porque no se va a ver, ¿no? Sabemos que las proyecciones, es decir, los bump que vamos a usar, nunca son realmente nítidos. Si vamos a competir contra un modelado o una proyección de una imagen, o un bump o un normal map, siempre va a ganar lo que es el modelado. Porque estamos, claro que estamos simulando un relieve y no sería un relieve real. Entonces, siempre y cuando un cliente nos vayan a pedir algo muy, 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 con mucho detalle, muy perfecto, lo más probable es que mejor que lo hagamos modelando, ¿no? Y cuando es algo con mucho detalle, pero que es muy complejo hacerlo modelando, pues no se hace de esa manera. Hay que saber equilibrar. Bueno, una vez que hemos guardado lo que es la parte esta, ahora nos vamos al otro programa. Una vez que hemos guardado esto, nos vamos al Krita, que es donde vamos a empezar a ser un poco más artístico. Bueno, estamos aquí en Krita ahora mismo. Este programa es un programa open source también, es muy potente, se usa para hacer texturas. En verdad es usado para dibujar, ¿no? Se puede dibujar, hacer muchísimas cosas. Igual que el Blender, se combina muy bien con el Blender. Cuando queremos hacer ciertas partes o ciertas texturas, se pueden crear aquí, en este programa. Y es un programa muy potente, donde en la descripción pondré el enlace, por si quieren descargar el programa. Si quieren que haga un especial de texturas con este programa, lo haremos. Coméntenos en los comentarios también, para poder llegar más lejos. Es decir, vamos a intentar usar Blender combinado con otras herramientas, ¿no? Para no tener que irnos a Sustan Painter o ir a Sustan Designers, que son dos programas también muy potentes, pero que son de pago. Cuando hago algún render, la postproducción la suelo hacer con Jim, ¿no? Que tiene muchas herramientas para poder retocar fotos. No voy a explicar cómo funciona todo el programa, sino simplemente voy a explicar la parte que nos interesa para hacer este tutorial. Y, bueno, vamos a empezar. Bien, aquí tenemos el Krita. Una cosa antes de empezar es que este tutorial que voy a hacer está dedicado a las personas que tienen una tableta para dibujar, ¿no? Si hay gente que todavía no tiene tableta y no pueden permitirse una tableta, hay otras opciones. Si necesitáis que lo haga sin tableta, con otro programa que también es muy bueno, que es un programa vectorial, que es Inescape. También se llama Inescape, que también es Open Source. Y se pueden hacer ornamentos y demás de manera vectorial, ¿no? Con más precisión, sin necesidad de usar lo que es la tableta, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esto. Tengo la tableta. Lo que voy a hacer primero es abrir la mesa de trabajo, ¿no? Del Krita. Tenemos unas opciones aquí, pueden mirar lo último que hemos pinchado. Y aquí podemos abrir archivos de distintos tipos. Podemos hacer para texturas, para hacer cómics. Podemos hacer animaciones también en 2D con este programa y va bastante bien. En la derecha, en el menú de propiedades de los pinceles, tenemos muchísimos pinceles. Aquí en el desplegable, que no se me despliega hasta que no abra un archivo nuevo, podemos encontrar más pinceles. Y en la barra de propiedades de la parte de arriba de herramientas de edición, tenemos lo típico que podemos encontrar en cualquier otro programa, ¿no? Archivo, editar, ver, imagen. Aquí a la izquierda tenemos una herramienta flotante que nos ayuda a trabajar más rápidamente, ¿vale? Vamos a abrir el archivo que habíamos creado en Blender y se nos genera de esta manera. Crear una capa nueva que la creamos desde aquí, en este más, en el editor de capas. Le hemos creado una capa que vamos a ponerle, le podemos poner un nombre si queremos, ¿no? Vamos a ponerle decoración, deco. Bueno, la capa 3. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos nombrarla como hemos dicho. Aquí en la parte de la izquierda, en el menú de propiedades de los pinceles, si pulsamos donde pone todo, tenemos una cantidad, una infinidad de pinceles brutales. Que nos van a dar, pues, una serie de posiciones. Vamos a cambiar esto para que sea en negro. Y nos da para dibujar, para hacer ciertas sombras y demás. Esto suele usarse para dibujar, ¿no? Podemos crear, pues, ciertas formas, ¿no? Después tenemos aquí, en la parte de la izquierda, en las propiedades flotantes. Tenemos para texto, para seleccionar, para el pincel interactivo, para lo que es el pincel normal, para líneas rectas y demás, ¿no? Para hacer vectores, si yo pongo esto aquí, yo puedo hacer curvas vectoriales, pero que no es un vector, no son vectores, son... Siguen siendo una imagen. Después tenemos aquí uno que es de este tipo de juego, que nos permite trabajar rápidamente para crear, pues, ciertas opciones. Puedo trabajar desde el punto de vista que yo quiera, ¿no? Una vez creado, pues, puedo incluso crear otra y, con esta opción que tengo aquí, con el cuadro que tiene el punto, puedo... Con esta opción, perdona, que tengo aquí, puedo rodarlo... Puedo rodarlo a mi antojo, ¿no? Donde yo quiera. Incluso puedo escalarlo desde aquí. Aquí se escala. Yo aquí puedo escalar... Puedo escalar el... Lo que he hecho, ¿no? Fíjense la capacidad que tengo para poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Voy a escalarlo. Y lo voy a mover con este. Y lo puedo poner aquí, puedo hacer ornamentos y demás, pues, potentísimos, ¿no? Con esto trabajamos el mirror. Vamos a la parte de arriba. Pulsamos aquí, que es el espejo. Y vean cómo podemos trabajar. Incluso podemos activar el horizontal. Desde el centro podemos crear, pues, ciertas... Ciertos dibujos que pueden ser interesantes también, ¿no? Yo voy a usar la pluma, que la tengo aquí. Aquí arriba tenemos las comas también, para borrar, si queremos borrar. Bueno, vamos a crear una nueva. Y vamos a empezar a trabajar aquí. Y en la parte esta de aquí tenemos, en la izquierda, otra especie de menú que nos va a indicar las opciones de las herramientas. Aquí nos indica las opciones de las herramientas. En opción de herramientas, vemos aquí donde pone suavidad del pincel. Pone ninguna, pero si vamos a estabilizador, en los estabilizadores nos van a ayudar a poder trabajar con precisión lo que nos propongamos, ¿no? Y vamos a empezar a hacer un poco los ornamentos. De esta manera. Bien, vamos a hacer otro, a ver, al contrario, al inverso. Bien, vamos a hacer otro. Más pequeñito. Me estoy guiando desde la línea que tengo ahí. Vamos a crear otro. Y así, unos cuantos. Bien, y aquí vamos a quitarle ya el estabilizador. Le ponemos ninguna y vamos a empezar a trabajar aquí, acercándolo un pelín, el pincel. Yo quiero hacer ya... Vale. Una vez que tenemos esto, vamos a empezar a darle decoración. Voy a ponerle una especie de plantas aquí. He hecho este tutorial para que cada cual haga su ornamento. ¿Por qué no he cogido ornamentos ya creados? Porque creo que, como habíamos dicho, copiar... Estoy un poco en contra de copiar. Siempre me ha gustado crear, hacer cosas nuevas. Y es verdad que al principio, pues... Cuando uno crea al principio, pues... No... Yo por lo menos... Hacía unas cosas feísimas, horribles. Bueno, aquí ya tenemos esto. Lo siguiente que vamos a hacer... Parece que me gusta. Vale, vamos a usar un pincel aquí. Vamos a usar... Vamos a ponerle otro aquí. Y vamos a usar un pincel... Bien... Bien, vamos a hacer esto un poquito más grande. Bien, vamos a hacer esto un poquito más grande. Porque, como les decía, después no se va a proyectar muy bien en las texturas. Vale, ya tenemos esto aquí creado más o menos. Necesitamos ahora cambiar de pincel y darle otro toque al asunto. Pfff. 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 no creo que queden bien. Voy a quitarlos. Bueno una vez que tenemos ya el trabajo realizado, que hemos hecho nuestro ornamento nos gusta y lo queremos así de esta manera, vean la potencia que nos regala, grita porque es un programa de open source y nos da esta posibilidad de poder fusionarlo con Blender y poder hacer muchísimas cosas con lo que es este tipo de trabajo. Si es cierto que no es lo mismo darle un volumen a este trabajo que darle una pintura, a ver cómo me explico, es decir cuando yo acerco esto, aquí tenemos los típicos dientes de sierra, este tipo de cosas cuando vamos a darle volumen con el BAM en el Blender ya lo veremos, no se va a quedar perfecto porque nunca una proyección de una imagen que haga un relieve va a ser mejor que una escultura digital, entonces va a haber ciertos fallos que se van a ver si acercamos mucho el objeto. Tenemos que ocultar el trabajo porque si no, no nos va a salir bien. Ocultamos las dos capas que hemos creado, añadimos una nueva capa, la posicionamos debajo en la herramienta de relleno que tenemos aquí, la pulsamos y con el inversor de colores que está aquí arriba, lo posicionamos en blanco porque es el fondo que queremos en blanco. Pulsamos dos veces y ya se nos genera el fondo este blanco. Ahora sí puedo abrir esto. Bueno, una vez que estamos en Sadding, en Blender, vamos a empezar a tocar un poco la textura esta. Como lo había dicho, cada vez que vayamos aumentando, vamos a ir creando un poquito la textura. Entonces vamos a empezar a quitar cosas y añadir. Hay una cosa que es importante en Blender y que hay que tener en cuenta en las texturas. En el editor de nodos, en Sadding, tenemos, sí es verdad que podemos abrir varios Sadding o Principle, vale, en una escena y funciona, funcionaría bien, vale. Pero que ocurre? Que esto nos va a ralentizar muchísimo el equipo. Es decir, hemos usado para hacer el, para crear el Fresnel, hemos creado un Mixader y le hemos puesto un Principle. El Principle tiene muchísimas, mucho contenido. Cada Principle tiene dentro para poder hacer todas estas herramientas, tienen muchísima información. Entonces, si queremos que nuestro equipo no explote, no explote, no reviente. Lo bueno es cuidarlo un poco, no? Cuidar ese recalentamiento del equipo y demás, no? Aquí en principio estoy viendo que podemos, con Shift A, podemos usar un Sadder, un difuso. Yo puedo aquí usar un difuso, ponerlo en azul, y me daría el Moffitt. Vale? Y ahorraría espacio y cálculos matemáticos. Esto lleva menos potencia. Estaba bien hecha antes la textura, no? Está mal porque podríamos, si quisiéramos tener un máximo control del Fresnel, podríamos hacerlo con el Principle, no? Pero como no es el caso, no quiero hacer nada con el Fresnel, sino simplemente lo que quiero es que se me vea el borde para que me separe del fondo lo que es el objeto, pues entonces lo he hecho así, no? De esta manera. Entonces creo que va a ser una manera de ahorrar espacio. Igual que aquí. Aquí a lo mejor podemos hacer alguna cosilla y en vez de usar dos Principle, es decir, si la textura la voy a dejar así, está bastante bien como está. Lo dejo así y me gusta, le pongo el ornamento aquí. El ornamento que hemos creado ya está. Pero como no es la idea, sino es complicar un poco la textura para que sea más realista y poder tener el máximo control sobre ella. Vamos a complicar un poquito y así practicamos un poco los nodos y vemos cómo funciona, no? Bien, vamos a hacer, vamos a quitar, esto lo que habíamos hecho era la textura manual del rosa y demás. Lo vamos a quitar, en este caso vamos a quitarlo porque vamos a ponerle más cosillas. Vamos a quitarlo. Aquí tenemos las dos texturas principales, que sería lo que es el fondo y este que está aquí. Vamos a intentar usar sólo esta, a ver qué pasa, qué ocurre. Vale, aquí tenemos el estátodo, perfecto. Vamos a desconectar. Ahora mismo vamos a desconectar esta porque vamos a hacer una cosilla interesante ahora mismo. Vamos a mejorar la textura. Vamos a insertar la suciedad que tenemos aquí. La vamos a insertar aquí, para ver cómo se está comportando. Quiero verla. Y vamos a quitarle un poquito. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a conectarlo directamente aquí, para ver cómo se está comportando mi suciedad. Perfecto, esta es la suciedad. Tiene un tono brillante que todavía no me gusta mucho porque vean cómo el brillo sigue alrededor. Si miran esto, vean cómo sigue el brillo todo el objeto y no le da diferencia. Vamos a hacer que esto sea un poco más mate. Esto es lo que se nos está proyectando, lo que nos está dando este Noise. Vamos a trabajarlo un poquito. Vamos a verlo. Vamos a trabajarlo desde desde el Rowness. Vamos a ponerlo al máximo para verlo. Y vamos a empezar a trabajarlo. A ver por qué. Esto vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo en menos cantidad. Vamos a ponerlo en menos cantidad. Esto no me gusta. Bien. Sí, de esta manera un poco. Bien, a ver cómo se comporta con el otro. Vale. Da un tono más negro. Me gusta. Vale. Más intenso. Bien. Vamos a cambiarlo que sea un poquito más como las nubes. Exacto. Así. Vale, pero lo que quiero es que se me proyecte en el que está encima. Si yo le doy a AD, se me va a proyectar. A ver ahora. Vale. Sí. Sí tengo una suciedad un poco más uniforme. Vale. Una vez que tengo esto añadido, ya empiezo a trabajar un poco. Me voy a Rowness. Al brillo. Y lo conecto en el brillo. Esto que está haciendo aquí, lo voy a quitar de momento. Para ver qué está haciendo. Vamos a ver cómo hace. Si le voy cambiando uno u otro. Este es el de arriba y este es el de abajo. Vamos a eliminarle este. Linear no lo quiero. Lo que no voy a spline para que sea más suave. Aquí. Añadir. Voy a ponerle multiplicar. Me gusta más multiplicar. Bien. Ya vamos consiguiendo un tono más realista del objeto. Vamos a poner un color run aquí. Para darle intensidad. Y poder trabajar un poco mejor lo que es el brillo. Fíjense cómo aquí yo puedo ya. Tengo máximo control sobre el brillo, ¿no? Incluso. Podrías invertirlo. Vean cómo. Vale. Vamos a conectar otro. A ver que este sea más plano. Vale. Sí. Exacto. Una cosa así entre islas para que sea más... Lo tengo. Tengo esto. Ahora me gustaría complicar un poco más la sociedad. Vamos a ponerle otro noise. Shift A. Vamos a ponerle un nodo en matemáticas. Shift A. Control. Control D. Control D también para una copia de este. Vale. No. Vale. Y me gustaría que fuera... Control D desde la generada. Pero quiero controlar el vector este. Quiero controlar el mapping este para poder controlar la tercera suciedad que vamos a hacer. La tercera suciedad sería... Pulsamos en el color. Lo ponemos en el factor. Para convertir el noise en blanco y negro. Y vamos al factor. Aquí le vamos a poner... Multiplicar. Vamos a poner otro mix RGB aquí. Shift D para mezclarlo. Y quiero que me lo añada. Que me lo mezcle. Que me lo añada a este. Ya tengo ya otra textura aquí encima. Vamos a... Trabajarlo un poco. Para que vaya cambiando. Lo quiero invertido. Vale. Vean como me está dando ya aquí una serie de... De ruidos extraños. Que es lo que yo quiero. Ahora me gustaría darle una serie de tonos de color a este. Que sean varios tonos, ¿no? Vale. Ahora quiero un poco cambiar el tono de este color. Lo voy a poner en color verde. Shift A. Vamos a ponerle... Un... Vector... Un color de... Un mix RGB. Para controlar el color. A este le vamos a dar... La información de este que está aquí. De la suciedad. Y vamos a ver si podemos controlar desde aquí el color. Un tono verdoso por aquí. A ver... ¿Qué ocurre? Vale. Sí. Y me gustaría un tono... Para darle más tonalidad a las manchas. Ahora con regularlo desde el... Color RAM que tengo aquí. Con este color RAM puedo regular... Las distintas manchas que tengo. Bien. Ya tenemos ya... Un máximo control dentro de la mancha. Máximo control fuera de la mancha. Vamos a ponerle un vector... De BAMP. BAMP. Lo ponemos en el normal. El BAMP nos va a dar... Profundidad. Vamos a buscar... Vamos a buscar... Una imagen... Texture... Imagen... Imagen texture... Que va a ser de una imagen... Y... Creo que voy a poner... Creo, creo, creo... Creo que voy a poner un color RAM. Para regular... Regular... Poder controlar... Esa... Esa textura. Color RAM... Lo conecto en el... Height... En el alto. Y el color en el factor. Vamos a ver si se proyecta. Y se nos ha proyectado en... En el sitio. Vamos a ver como se nos ha proyectado. Porque creo que se está proyectando... Algo extraño. Open... Vale, se nos ha rodado un poco. Vamos a ajustarlo. Que... G... Vale... S... Creo que ahora está mejor... Vamos a ver... ¿Qué tal? Sí... Mejor... Fíjense como... Ya nuestro... Ornamento... Está... Aquí creado... Con la suciedad... Con todo, ¿no? Es decir... Ya tenemos un... Máximo control de... Del objeto. Vamos a seguir trabajando... Ahora que tenemos ya la suciedad... Tenemos todo... Y regulando hasta que quede esto... Pues... Bien... Que quede lo más realista posible... Le vamos a poner 0 en la vista de la cámara... Y ahora vamos a... Eh... Ponerle... El fresnel que... Eh... Tenimos al principio... Para ello... Vamos a... Eh... Conectar... Esto lo quitamos... Aquí tenemos un... Fresnel... Y aquí tenemos... Un difuso... De color amarillo... De color azul... Vamos a conectarlo aquí... Y esto lo vamos a conectar... Eh... La textura directamente al shader de arriba... El shader de abajo... Nos va a decir que el fresnel... Va a proyectarse... Eh... De este color... ¿Vale? Y nos va a respetar la textura... A ver cómo se proyecta... Efectivamente... Efectivamente... Efectivamente vamos a ver cómo funciona... Cómo trabaja el fresnel... Ahí lo tenemos... Un poquito menos... Quizás... Podemos tener este fresnel... Vamos a quitarlo un poquito... Ay... Como menos que estás... Para que dé sensación de que tiene polvo... Espero verlos en la próxima semana... Eh... Vamos a complicar un poquito más la escena... Y... Eh... Bueno... Pues nos vemos el próximo martes... Saludos... Y hasta la próxima semana... ¡Suscríbete al canal!